Liquidado quedó muy temprano la serie para el Arsenal, se encargó de manejarla siempre el Villarreal, más allá de que termina recibiendo un gol sobre el final, ahí está el equipo de Unai Emery, y la única serie que realmente nos ha dejado algo de tensión, tampoco mucho drama, pero sí es cierto que la serie estuvo ahí, que el Ajax encontraba un gol de por lo menos mandar a la largue, llega el gol de Checo que le garantizaba a la Roma eso, al menos Alexis, si recibió ese segundo gol iría a la largue, y queda esa polémica del VAR invalidando el gol de Tadic, ¿qué te ha parecido en general el partido? ¿Y la clasificación del equipo romano? Bueno, yo creo que este es el, porque a mí me parece que el VAR ha actuado bien, y creo que este es el tipo de partido en el que tenemos que evaluar de verdad al VAR, no nos tenemos que guiar por jugadas aisladas en partidos aislados, donde de verdad a veces el VAR, por no intervenir casi siempre, porque cuando interviene pocas veces se equivoca obviamente, porque teniendo las cámaras delante es difícil equivocarte, aunque alguna vez pasa, pero normalmente no pasa, pero es para este tipo de partidos para los que ha venido el VAR, y me está abriendo a la cabeza una eliminatoria de la temporada pasada entre el Sevilla y el Chefer Cluj, que en el Pijuán, en el último minuto, marcó un gol el Chefer Cluj, y el VAR determinó que ese gol estaba en fuera de juego, que el jugador que anotó el gol estaba en fuera de juego, y eso clasificó al Sevilla que termina ganando la Europa League, o sea, sin el VAR la historia de la Europa League de la temporada pasada habría cambiado por completo, como a lo mejor pasa en este. Para este tipo de cosas es para las que está el VAR, y yo que soy un fiel y un enfervorecido defensor del VAR, cuando suceden estas cosas las quiero recalcar, porque siempre nos acordamos del penalti que le ha pita nuestro equipo en contra, de la situación esta en la que no ha entrado en la jornada 12 de la liga, que al final no afecta mucho, y cuando de verdad interviene en situaciones flagrantes como esta, que pueden suponer la eliminación de un equipo, en este caso era una posible prórroga, pues aquí es cuando realmente tenemos que defender la importancia del VAR. A mí también me gusta el VAR, me gusta la tecnología, me parece que es falta, me parece increíble que Anthony Taylor, que está de frente a la jugada y a menos de un metro, no la pite en ese momento, y lo grave es eso, las deficiencias que siguen teniendo los árbitros de no identificar jugadas, que a mí entender es falta más allá de la intensidad de la misma. Alex, al margen de eso, ¿se clasifica bien el equipo de Fonseca? Se clasifica porque sabe leer la eliminatoria, porque tenía el 1-2 del partido de ida, que tenía ventaja en Ámsterdam, con aquel gol de falta de Pellegrini, que el arquero hoy suplente, porque volvió este Kellenburg, se acabó tragando. A ver, juega con fuego, sobre todo en la segunda mitad. La Roma lo que intenta es defenderse, defender el resultado, le mete cinco defensas, que es el sistema habitual de Fonseca, los tres centrales y los dos carrileros, pero los carrileros bien juntitos con los tres centrales, y sobre todo defender muy bien, defendió muy bien la Roma, no tanto en atrincherarse muy atrás en el larguero, sino juntando mucho las líneas. La Roma hizo un equipo súper mega compacto, prácticamente un 5-4-1 cuando el Ajax tenía el balón, pero con la misión de no empotrarse cerca de su arco, sino de intentar hacer la cancha lo más corta posible en el centro del campo. Y lo consiguió en la primera parte, el Ajax se nublaba, tenía más posesión, porque la Roma tampoco le importaba, pero no había oportunidades claras, más allá de ese par de centros atrás, que hay un remate de Klasen, etcétera, etcétera. En la segunda parte el Ajax rectifica, y ahí es cuando mete en verdaderos apuros a la Roma, con el cambio de Broby, metiendo a Broby como delantero centro, y empezando a picar al espacio, porque ahí es donde estaba la debilidad de la Roma, cuando tú tienes una línea defensiva adelantada, tienes que intentar tirar esos desmarques en profundidad. Eso lo leyó muy bien el técnico del Ajax, eso lo leyó también, lo interpretó muy bien Broby con el desmarque, y el gol no acaba de ser, no deja de ser una fotocopia mala del gol de Vinicius, o del gol del otro día de Rashford, ese pase frontal. Luego después, sí, la Roma supo defender esa ventaja, jugando un poco con fuego, y al final otra vez vuelve a tener suerte, igual que en el partido de ida hubo ese tiro de falta que el arquero se come, pues hoy el gol de Seco viene después de un rebote, una buena jugada de Calafiori, eso sí, pero que con el centro mordido, y al final le cae a Seco, entonces, con algo de fortuna, pero bien, manejando bien lo que requería la eliminatoria por parte de la Roma. Manchester United, Roma, Richard, y Arsenal Villarreal, para cerrarlo, apunta a una final inglesa, como sucedió la última vez que se jugó la Europa League, de manera, digamos, o con formato completo, un par de años con esa final, también entre equipos ingleses, ¿lo ves así, o ves alguno de Villarreal y Roma levantando mano? No, yo veo el Villarreal, yo no veo favorito al Arsenal en esa serie, yo veo favorito al Villarreal. Yo también. A ver, es que el Arsenal me parece a mí un equipo tan inconstante, que es capaz en casa de hacer el ridículo que te empaten, como le empatan, y después llegar, y en condición de visitante, llegar y meter un 4-1, que es lo que ha sucedido en el día de hoy. El Villarreal lo veo yo un equipo que tiene más claro todo, que todos sus partidos vienen jugándolos prácticamente de la misma manera, que sabe cuando un rival es inferior, y no lo va a hacer mal en casa frente a ese rival inferior. Me parece a mí que el Villarreal tiene todo para llegar a esa final, y en la otra llave tengo que decirlo, también estoy de acuerdo con que sí, el Manchester United es el que apunta para estar en esa gran final. Por eso yo les decía que la versión que vimos hoy del equipo de Soldier no es la misma que vamos a tener en la serie frente a la Roma. Yo me apunto con una final entre el Manchester United y el Villarreal, de todas todas. Hace dos años, esa final que decide de Europa League, que efectivamente fue entre dos equipos ingleses, Arsenal-Chelsea, recordad que la final de las Champions también fue entre dos equipos ingleses, Tottenham-Liverpool, y eso se puede volver a repetir. Podríamos tener un Arsenal-Manchester United y un Manchester City-Chelsea. En apenas dos años, que cuatro equipos de la Premier League comparan todas las finales europeas, sería, pues, yo creo que la demostración definitiva de cuál es la mejor liga del mundo ahora mismo, o por lo menos la más competitiva a nivel de los grandes equipos. Bueno, pasemos a eso. Y otra semifinal, espera, Ricardo, un momento, otra semifinal del Villarreal en territorio británico, la última que disputó fue contra el Liverpool de Jurgen Klopp, en aquella final que acaba ganando el Sevilla, en las semifinales, el Villarreal, creo que lo entrenaba Marcelino, tuvo un buen desempeño. Creo recordar que hubo un penalti a Denis Suárez que no lo pitaron, que aquello hubiera podido significar el pase del Villarreal. Hablando de penalti, hablando de penalti con el Villarreal y el Arsenal. El de Riquelme. El de Riquelme, claro. Ahí va a estar, el recuerdo de ese semifinal de Champions. Y un IEMERI contra su exequipo, y un IEMERI especialista en ganar Europa Leagues contra su exequipo. Hay muchos alicientes para este partido. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya!